Música Ruedan los barriles Se abren los surtidores Botellas a miles Pintas en los bares Hasta que salga el sol Hay que brindar Que fluya el alcohol Como en Temple Bar Déjate llevar Que hoy te guía San Patric Hasta que salga el sol Hay que brindar Que fluya el alcohol Como en Temple Bar Déjate llevar Que te guía San Patric Saca del armario Tu mejor traje verde Si en Dublín el frío muerde Vendrá San Patricio al Mediterráneo Whisky Sidra Cerveza Whisky Sidra Cerveza Sidra Cerveza Y un Lepric aún viene a verte Con un trébol De la suerte Hasta que salga el sol Hay que brindar Que fluya el alcohol Como en Temple Bar Déjate llevar Que te guía San Patric Hasta que salga el sol Hay que brindar Que fluya el alcohol Como en Temple Bar Déjate llevar Que te guía San Patric Ascist outcomes Zene De la suerte ¿Dó